Mira que fue en otro tiempo la más papa milonguera En esas noches tangueras fue la reina del festín Hoy no tiene pa' ponerse ni zapato ni vestido Anda enferma y el amigo no portó por el bulí Ya no tiene en sus ojazos esos lindos resplandores En su cara los colores se le ven validecer Anda enferma, sufre y llora y mancha Con sentimiento que así enferma y sin vento Más naides las va a querer Y cuando de los bandoneones se oye el chamullo de un tango Pobre florcita de fango Siente en su almita vibrar El recuerdo de otros tiempos De placeres y de amores que hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar Pobre paica rabalera Que en aquellos tiempos Sus tiempos mozos Con una mirada Despertaba una pasión Al pensar en tantas cosas De aquellos tiempos pasados Siente latir destrozado Su cansado corazón Perdón Perdón Tinta roja en el gris De nacer Tu emoción De ladrillo feliz Que junto al callejón Con un borrón Con un borrón Pintó la esquina Al botón Que en el ancho de la noche Puso el filo de la ronda Con broche Aquel buzón Carmín Aquel fondín Donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba Con bombín Donde estará Mi arrabal Quien Se robó Mi niñez En que rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Pederas que yo pise Malevos Que ya no son Bajo tu cielo Bajo tu cielo De razo Tras noche Un pedazo De mi corazón Perdón Tinta roja en el gris De la ser Por botón De mi sangre Infeliz De vertir En el malgón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé Yo no sé Si fue el negro De sus ojos O fue el rojo De sus labios Mi sangría Porque llegó y se fue Volcas como entonces Tu clara alegría En veredas Que yo pise En malevos Que ya no son Bajo tu cielo De razo De razo Tras noche Un pedazo De mi corazón Humedad Llovizna Y frío Mi aliento Empaña El vidrio azul Del viejo bar No me pregunten Si hace mucho Que la espero Un café Que ya está frío Y hace varios Cenicés Aunque sé Que nunca llega Siempre que llueve Voy corriendo Hasta el café Y solo cuento Con la compañía De un gato Que al cordón De mis zapatos Lo destroza Con placer Café, la humedad Villar y reunión Sábado con trampa Que tilda función Yo solamente necesito Yo solamente necesito Agradecerte La enseñanza De tus noches Que me alejan De la muerte Café, la humedad Villar y reunión Villar y reunión Sábado con trampa Que linda función Eternamente te agradezco Las poesías Que la escuela de tus noches Le dejaron Le dejaron A mi filia Soledad De soltería Cincuenta Las hazañas Las hazañas De otros tiempos Y el recuerdo Del boliche Que llamamos La humedad Café, la humedad Café, la humedad Villar y reunión Dominó con trampa Que linda función Yo solamente necesito Agradecerte La enseñanza De tus noches Que me alejan De la muerte Café, la humedad Villar y reunión Sábado con trampa Que linda función Eternamente te agradezco La poesía Que la escuela de tus noches Le dejaron A mi filia Que la escuela de tus noches 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 Gracias por ver el video.